¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal de NoceratosGamings y al juego Mutagenticladator. Me he dado cuenta... El fin de semana vi un video de Vegeta. Y tenía el mismo saludo. ¡Rayos! Me siento desesperado. ¡Rayos! ¡Ay, un niño rata! No, ok, no. Pero... No me había fijado, la verdad. La costumbre, la costumbre. Algún día haremos un especial. Contando mis anécdotas. Pero hoy no es el día. Así que... Nada, vamos a hacer un poquito de evento porque... Recordad. ¡Ay, maldito mundo! Mi teclado está... Mi... ¡Ay, de mi boludo! ¿Tienes un teclado asqueroso? ¡Sí, lo sé, lo sé! Teclado asqueroso es... Asqueroso es... Ahí está. Entonces... ¡Feliz! ¡Contento, feliz! Porque... Cada día... Hay más... ¡Ah! Estoy en buena... ¡Ah! Me gusta poner música... Eh... Del juego porque... Como que te incita. ¡Tun, tun, 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 tun! Luego así. ¡Ja, ja! Entonces... Eh... Es muy divertido. ¡Ay, Dios mío, Willy! Y chicos, gracias por todos los comentarios, los likes... Eh... Al video anterior de Mutant Genetic Gladiator, que era... Eh... Voy a... Un poquito a... Que era sobre los... Que era sobre los... Que era sobre los... Los... Mutantes nuevos y... Fecha de salida. Muchos de ustedes me estaban leyendo los comentarios y me dijeron... ¿Y pero... Pero para cuándo sale? En este video aclararemos todas sus dudas. No estoy tan 100% seguro. ¡Ah! Ahí está. No voy a hacer PvP. Voy a hacer PvP porque en PvP me emociono más. Eh... Mmm... Voy a llevar a estos... Muchachos. Espero no se hacen mal las cosas. Eh... Eh... Recordad, cuando sale un Orbe nuevo... Eh... Siempre... Cuando sale un Orbe... Cuando sale un... Cuando sale un... Un... Un reactor nuevo... Apenas se filtran las imágenes... 15 días... O... Aproximadamente 15 a 20 días demora en salir el tractor. Entonces estaríamos hablando... Eh... Otra semana... O... El miércoles. De esta semana. El miércoles de otras... De la otra semana. Cualquiera de los dos días puede salir. Así que estar atentos chicos porque... Mmm... Porque esto... De lo... De ser así... De tener 7 mutantes en el reactor va a... Va a cambiar mucho las cosas y no tendremos muchos reactores. Muchos fichitas verdes. Fichitas verdes. Entonces... Esta semana... El miércoles de esta semana... O el miércoles de la otra semana seguramente... ¡Muere! Bueno, bueno, bueno. Aguantó un ataque. El miércoles de esta semana... O el miércoles de la otra ya tendremos... ¡Ya fueras! Ya tendremos reactor nuevo. Así que pilas muchachos... Seguir... Estar pendiente de mis redes sociales. Bueno, aunque nunca digo... En mis redes sociales que hay algo. Eh... ¡Ah! ¡Cerdad! ¿Otro cero? No, no, no. Ya... Ya me iba... Mira, los dos Deathsinger creo que van a quedar en la batalla. Pero... Sería una lástima que tú mueras primero, amigo mío. Deathsinger creo que va a ser en platino. Pues si están preguntando qué va a ser Deathsinger en la... En el... En el nuevo reactor. Va a ser Deathsinger en platino. Vamos igualmente a ir analizando a todos los mutantes. Yelta seguramente sea en bronce o en plata. Porque es uno de los mutantes... Más cutres que van a poner ahí. Pero es... Mutante de... Mutante... Si no me equivoco, de... No sé cuál de los dos sea mi tag, la verdad. Pero... No sé cuál de los dos son 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 los Puso a Medusa en oro Luego tenemos a un Blur Blur en oro Y luego tenemos a un Digre Despot en normal Estoy analizando más o menos Como podían, por lo menos deberían haber cambiado Sus mutantes Esto es lo malo que tengo que editar cuando hago pantalla grande Batalla grande Ah no, usé tag Quiero hacer subir No, es que ya no quiero hacer subir a mis Quiero hacer subir a mi Tenjus A mis dos Tenjus que tengo ahí Que tengo en la En la espera de llegar a 27 Para De llegar a 30 para poder Hacer de sacar a mi Tenjus en platino Que ya Me interesa tener a esta mutante en platino Tiene un Moriax Un D.S.I.G. de plata Y un Se me olvidan los nombres de estos mutantes Ataque de huesos Ustedes de ahí en la lista de comentarios Me dicen en qué En qué nivel En qué lucha se encuentra Si ya está en el En modo experto Están en expertos En élite En novato En En qué división se encuentra En el Pepe No me toca En el primero me tocó Un tipo fuerte Pero solo me dio 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos A ver Vamos Novatos Veteranos Expertos De élite O inmortales Eso ya Este mutante Bueno no lo tengo Para el bingo Los de cojo Bueno hablemos un poquito de eso Los de cojo Creo han Han recordado sus inicios Recordar que Había Ponían mutantes nuevos Cuando Cuando Iniciaban Un pvp nuevo Entonces todo el mundo Se emocionaba E incluso no dormían Por Por saber Qué mutante Nuevo Pondrían En el pvp Pero cuando Comenzaron A poner mutantes Repetidos Como que La gente Comenzó a decaer Y dijo Me da igual Qué mutante Sea Y este mutante Todos los mutantes Últimamente Están sacando Están sacando En Nuevos Y están sacando En el pvp Y están sacando 500 de oro Que parece una forma Muy positiva De ayudar a la comunidad A crecer Poniendo oro Y poniendo Ahora Ahora ya Estrellas De Sino que Nos vamos a quedar Sin estrellas De plata Amigos Dios Y Pero Como digo Ya ahora Ya hay Hasta el Agujero negro Que Que ahí puedes sacar Tus estrellas De plata Sencillo Y fácil Así que No nos quedaremos Sin reservas De estrellas De De plata De oro De Platino No nos quedaremos Sin la reserva En el siguiente video Que quisieran que haga Pueden dejarme ahí Sus comentarios No sé Porque Saben mucho Pvp Les digo Cuento un secreto A veces Cansa Entonces Ahí me dicen Que podríamos traer Para el siguiente video De Mutant Y Y Y Y Y lo traemos Así de siempre No tengo Nada más Que hacer Aquí Hmm Esto De 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 Hacer Con dos Desetas No encuentro Yo puse Con dos Creo que era Una ficha roja Y una ficha verde Y era de dos Y debería haberme Salido esto Y no sé Por qué Te me sale Si alguien sabe La respuesta Como hicieron Ustedes Pueden dejarme En la cajita De comentarios Y ayudarme En esto Si Encuentra la receta De los ingredientes No me salió Hasta ahí Dejaremos el video Del día de hoy Y si es que te ha gustado Pues Me puedes regalar Un like Un comentario Me había gustado Y decía Que Cuando haces pvp ¿Por qué no tienes Un tema Un tema Organizado O un tema Para que Puedas hablar Dentro de ese video Y no te quedes Sin ideas De qué decir Y yo dije No es que me quede Sin ideas Que decir Me quedo concentrado Pensando Cómo Cómo Luchar Ese combate Pero si es que ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejarnos Alguna idea De qué Podamos hablar En el próximo pvp Ya saben Tres videos Semanales De Mutant Y Clavator Me pueden dejar En la cajita De comentarios De qué quisieran Que hable En el próximo pvp Un besazo Saludos Les quiero mucho Bye bye